que sí que el tema twitter que el tema facebook que el tema youtube que el tema instagram que el tema spotify que el tema móvil que el tema mail que el tema ordenador me estresado me estresado ya sólo de decirlo entonces está muy bien todo el día espera que voy a hacer el twitter espera que voy a hacer la foto espera que le voy a poner tal filtro espera que tal entonces lo que os voy a decir ahora va a sonar a mierda básicamente porque es justo lo que yo no estoy haciendo ahora pero de repente un día y decir ni móvil ni ordenador que evidentemente esto suele ser en fin de semana a pesar de que yo lo cual que entre semana esto pues a coger y decir me pongo algo aquí de trail me calzo una camiseta la gorra de friki bueno está la llevo siempre y me voy a la montaña pues no tiene precio los que estamos en barcelona lo tenemos lo tenemos relativamente fácil porque hostia te vas para colserola tiras para ahí arriba y a descansar así que es verdad que en todo momento tienes ahí pues el contacto de la ciudad aquí esto es portugawa entonces acá aquí ni contacto de ciudad ni nada dos horas subiendo dos horas andando y llegas aquí arriba entonces cuando subes ni foto ni instagram ni youtube ni twitter ni mensaje ni linkedin ni badu ni nada de todo esto porque de repente o al menos esa es mi teoría tener momentos de poder desconectar de todo es la clave si estos momentos donde desconectas de todo incluso de personas e incluso de amigos incluso de colegas incluso de parejas incluso de ti mismo incluso de trabajo y de todos los problemas pues es la clave básicamente porque eso uno para la saca pero para tu saca está muy bien todo esto de las redes sociales de compartirlo todo de enseñarlo todo de lo del postureo no pero de repente decir ah esto es para mí esto me lo llevo yo y esto se queda solo en la retina incluso no lo tendré ni fotografiado ni grabado antes vivíamos los conciertos los momentos los partidos etcétera era como ir al campo no no había repeticiones ahora no ahora tiene repetición de todo del momento que naciste te lo grabaron te lo pusieron en facebook te lo pusieron en twitter y yo seguramente soy el peor ejemplo para hablar de todo esto porque al final diréis pero si sé toda tu vida bueno es verdad sabéis toda mi vida pública la vida privada me la guardo para mí a pesar de que os cuente muchas cosas personales y todo esto entonces recomendación cada cuando podáis a pesar de los retos a pesar de entrenar a pesar de todo esto coger y decir hoy salgo sin crono hoy salgo sin rumbo hoy salgo sin ninguna red social salgo sin cobertura y sin nada de todo esto y voy y lo y lo guardo eso para la retina para mi retina hostia son cosas que reponen y que además bueno tienen este punto de intimidad que son propias son únicas y no son de nadie más y creo que estos momentos o estas cosas son los que precisamente hacen que estas experiencias sean genuinas dicho esto porque lo estoy compartiendo coño porque si no no podía explicarlo y entonces es que soy una dictola por cierto dejad aquí en los comentarios cosas que os guste hacer momentos de desconexión sitios incluso de desconexión que tomaré nota y a ver si un día hago una entre comillas guía de todo esto no de sitios guapos para desconexión esto aquí está en portugal